¿Cuál fue el conocimiento del profesor Barluenga cuando acabé mis estudios en el Instituto Químico de Sarriá, que después trabajé en la empresa familiar y, pues estando trabajando, yo no conocía absolutamente a nadie, estaba trabajando, pues se acercó mi padre, pues estaba trabajando bajo la dirección de él, que era el director de investigación de la parte científica de la empresa, y entonces me dijo, vamos, me dio una especie de toque de atención, porque me comentó, bueno, tú, Claudio, conoces a esta persona, bueno, a este profesor, este español que publica tanto en esta revista, que por lo menos llevo tiempo, ¿no?, que observo que no solo publica un trabajo, sino que incluso dos y tres en el mismo número, dice cosa que nunca vista, y yo, pues, yo no tengo ni idea quién es, claro, yo, las únicas personas que conocía eran las que están próximas a mi padre, pues esta persona pues era el profesor Barluenga. Entonces ahí fue la primera noticia de un científico en España que publicaba de una manera normal, ¿no?, así iba, y, pero yo no tenía ni idea tampoco era la dificultad que entrañaba esto, ¿sabes?, o sea, lo difícil que era hacer química y publicarla en revistas de calidad, no tenía ni idea hasta que llegué a San Sebastián a hacer la tesis, y cosa curiosa que allí, pues, teníamos un aparato, una máquina de 60 megahercios, y claro, con esto no podíamos hacer casi nada, pero bueno, empezamos a funcionar, haciendo transformación de grupos funcionales, cosas muy simples, y poco a poco, bueno, fuimos evolucionando. Entonces, yo recuerdo que la facultad pidió un aparato de una máquina de 300 megahercios, efectivamente, 300 megahercios, y yo participaba en la propuesta, ¿no?, pero simplemente como uno más, ¿no?, y lo curioso es que la comisión, la comisión que informó favorablemente a la propuesta esta, pero recibió en el decanato, se recibió una carta diciendo que se informaba favorablemente si yo me hacía responsable del equipo. Bueno, esta es otra anécdota que recuerdo del profesor Barrona, es decir, de, ¿cómo diría yo?, de su potencia, ¿no?, y decir, bueno, oiga, aquí las cosas son así, o no, o no se hacen, y digo, vale, estupendo, ¿no?, esta fue una otra cuestión. Luego, también el primer proyecto de investigación que es la ICTEP, también fue informado favorablemente por la comisión, bueno, no sé si la misma, pero yo creo que también estaba el profesor Barrona en dicha comisión, ¿no?, entonces estos fueron los primeros contactos que tuve. Luego también el profesor Barrona participó en la defensa de mi tesis doctoral y después en la cátedra. Estos ya fueron los contactos más directos, ¿no? Y, bueno, yo creo que Barrona, pues, desde que yo acabé, pues ha sido un referente, ¿no?, un referente dentro de la química, no solo particular mío, ¿no?, sino de la química nacional, ¿no?, la química española e internacional, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco la visión que yo tengo, el conocimiento que tengo y la visión que tengo, y además yo creo que es una persona que ha potenciado todo lo que consideraba que era correcto que iba en la vía de la profesión, ¿no?, de hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez por esto y por su ímpetu, pues, también ha sido, bueno, pues, castigado, bueno, castigado, ¿no?, o sea, pues, que la gente, pues, no ha estado bien y tal, pero, bueno, yo creo que esto no debe ser así, ¿no?, o no debería haber sido así, porque yo creo que es un referente que, además, profesionalmente, yo creo que lo ha hecho perfectamente, ¿no? Yo creo que ha sentado las bases de, sentó las bases de la política científica en España en los años 80, y yo creo que, bueno, a partir de ahí se han empezado, se empezaron a hacer las cosas de forma, de forma correcta, ¿no?, lo que pasa es que, desafortunadamente, ahora, pues, ya sabemos lo que pasa, ¿no?, esperemos a ver que haya otro cambio. La historia de 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 la historia